Seguimos en el barrio de Palermo, cerca de la S.A.D. y estamos frente a una biblioteca, que no es un templo, pero es importante recordar la obra de William C. Morris, que era un anglicano que vino a la Argentina y después se vinculó a sectores metodistas y fue un gran filántropo y educador, de manera que creó colegios, la biblioteca y un templo que ahora vamos a visitar. Y la controversia que hubo en su época, cuando los protestantes predicaban en Argentina, ustedes saben que en la época colonial estaba prohibido, se empieza a tolerar a partir de Rivadavia, pero durante mucho tiempo se les permitió a los protestantes predicar en su idioma, en inglés, y para su comunidad. ¿Qué hizo William Morris de distinto? Empezó a convocar a hacer proselitismo entre miembros que eran fuera de la comunidad. Entonces los católicos se empezaron a preocupar, de manera tal que, frente a William Morris, que empezaba a convocar a sectores populares, tradicionalmente católicos, los salesianos van a encontrar una competencia y van a abrir cerca de acá el Colegio León XIII, ante el temor de que William Morris le quite feligresía. Es interesante ese dato. Ahora vamos a ver la iglesia que fundó William Morris muy cerca de aquí.